Hola, ¿cómo están? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Que sea Magia. Hoy, en el video de hoy, tenemos algo muy especial, que es lo siguiente. Vamos a analizar y a ver un montón de cartas de póker. Todas son cartas de póker que no son Macycle, no son de marca y son todas imitaciones de otras marcas. Así que si están listos, ¡ahí vamos! Entonces, vamos a revisar cuáles de estas cartas podrían llegar a ser la mejor opción para jugar en póker, para hacer magia y también para carry free. Estuve recorriendo diferentes lugares de los que antes en Argentina acá se conocían como todo por dos pesos. Eran estos bazares donde se podía conseguir todo muy barato. Y en este caso, ahora, este tipo de lugares, así como almacenes que venden cosas para el hogar, de cocina, de juguetes, de lo que se te ocurra, podés conseguir hasta plantas falsas, un montón de cosas. Cada vez que encontré uno de estos bazares, entraba directamente y filmaba. Así que pudimos ver que los rangos de precios van de entre los 150 pesos hasta los 300 pesos aproximadamente de cada uno. Acá tenés las Monaco, así que precios están de 200 pesos. Ahora le preguntamos, ¡oh! Estas están buenísimas, estas yo las tenía. Estas son mucho más granditas. ¿Estas estas? No, 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 no. Estas están con un muy buen precio. Generalmente son locales manejados por personas que vienen de China. Es decir, como están los supermercados chinos, también tenés estos bazares chinos. Y están buenísimos porque conseguís de todo un poco y hay mucho para ver siempre. Pero estuve recorriendo diferentes lugares en busca de las cartas más extrañas y más prácticas. De todas las que vi, decidí comprarme algunas exclusivamente para mostrárselas a ustedes, que ahora las van a estar viendo acá en pantalla. Y van a ver que según cambia la zona puede ser un poco más barato o un poco más caro. Vamos a revisar entonces las calidades que tienen cada una de estas cartas. Y vamos a compararlo con las Bicycle, que son para mí las mejores cartas para hacer magia. Bien, algunas de estas cartas que están por acá, de todas estas cartas, algunas yo ya las tenía. Así que voy a proceder a mostrarles cuáles tengo y cuáles estuve comprando. Estas que tengo aquí son de origen en Austria. Están buenísimas y las compré hace muchos años y las pagué. La verdad es que son muy baratas. La marca Opti tiene la verdad que muy linda calidad. Lo que sí es que son un poco más duras en este caso. Estas cartas sirven como para hacer algo de magia y quizás también para hacer cardistry estén buenas. Yo la verdad es que no soy especialista en cardistry, así que no lo voy a entender acá. Pero también vamos a ver entonces que para jugar a póker obviamente sirven. Y vamos entonces a revisar las demás cartas que tenemos ahora en el ranking. Pasamos a las Royale. Las Royale que están aquí. Estas cartas tengo unos clips grabados porque actualmente esta baraja no está completa. Entonces las vamos a estar revisando. Pasamos entonces a estas cartas de colección que son de Buenos Aires. Es decir, son como unas cartas temáticas, que tienen temática de tango. Y estas me las regalaron para un cumpleaños unos amigos hace mucho. Pero quiero que vean cómo es su diseño. Porque son cartas que parecieran plastificadas. Y en este caso no son excelentes como para usar alguna cinta o algo por el estilo. Pero tienen un diseño muy bonito y son algo diferenciales, ¿ves? Son diferentes. Temática estilo tango. Y tienen ese olor como a imprenta, como a plástico recién impreso, ¿no? Una cosa medio extraña. Estas son con dorso rojo. Y estas que están aquí son con dorso negro. Es decir, el juego completo. Estas vamos a ponerle un 5 porque son bastante originales, ¿sí? Con temática de tango. Después vamos a ver estas que dicen póker exclusivamente. Estas cartas las conseguí en un kiosco y las compré hace un tiempo atrás. Las pagué muy baratas. Creo que en su momento habrán sido unos 50 pesos. Pero el día de hoy serían como unos 150 pesos actuales. Y esta con la marca, esta de desodorante, muy conocida. Fíjense cómo son los comodines. Y lo particular de esto es que, lo raro, es que tiene señoritas. Y eso es todo. Es una curiosidad. Digamos que para jugar sirven de la misma forma. Estas cartas de póker vamos a ponerles un 2 porque son malísimas. Después llega el momento de una de mis cartas favoritas. Las hachazo. Las hachazo son de industria argentina. Y en este caso, estas que compré yo tienen un valor de 130 pesos actualmente en el año 2021. Y lo que tienen las hachazo es que son un golazo. Estas son una de las primeras cartas que utilicé cuando empecé a hacer magia. Son súper delgadas, súper finitas. Pero que las piensas al mismo tiempo sirven para hacer todo tipo de efectos. Y la verdad que la calidad está bastante bien, como para empezar. Estas son de las cartas más baratas y son bastante buenas, en verdad. Vamos a ver entonces cómo se ven así de frente. Son de índex grande. Ahí tenemos a su comodín, al joker. Y quiero que vean cómo son por atrás. Obviamente que estas cartas no deslizan demasiado bien como para poder hacer alguna cinta o alguna floritura. Ahora hachazo a las favoritas que les decía hoy. Les voy a poner un 750. Están bastante bien. Obviamente que no son Baraja Bicycle, pero sí cumplen su función. Después llega el turno de estas cartas chinas que tenemos aquí. Que son las famosas cartas de los caballitos. Que tenemos aquí en color rojo. Y estas cartas yo las pagué exactamente ayer a unos 180 pesos de lo que es el día de hoy. Ahora en este mes estamos en noviembre de 2021. Pero esta carta se llega a conseguir hasta en 300 pesos. O sea, es casi el doble que la están vendiendo en algunos lugares. Y vamos a ver cómo es la calidad de entonces. Acompáñame, mira. A abrir entonces la baraja. Mira. Listo. Sacamos el plástico entonces protector. Y vamos a revisar la calidad de las cartas adentro. Estas cartas, así como dice la B1, son cartas que vienen exclusivamente de China. Y son muy similares a lo que es en la imagen a las Bicycles tradicionales. Lo que sí, al tacto enseguida se siente que no son Bicycles. Y que tienen otra especie de... Son como más lisas al tacto. Pero sí, lo que tienen es que deslizan bastante bien. Y nos sirven perfectamente para hacer magia. A ver. Bien, tienen excelente... Al tacto están bastante buenas. Se deslizan bastante fácil. Y la verdad que... Sí, mira. Te digo que dentro de lo que es arriba de un paño se comportan bastante bien. La verdad que tiene muy buen agarre y sirven. Sirven tanto para hacer magia como cardistry. De estas, me acuerdo que Lu Bermejo usa bastantes... Un saludo para Lu. Usa bastantes estas cartas también para hacer todo lo que es cardistry y demás. Así que creo que están aprobadísimas. Estas son las cartas que los magos deciden usar. Las famosas cartas chinas, generalmente. Que cuando no quieren gastar mucha plata rompiendo una baraja Bicycle. Compran directamente de estas. Y utilizan estas para hacer magia. En eventos, entonces se firma la carta y se la regresa al espectador. Y listo. No gastas demasiado. Yo utilizaba estas en algunos eventos gastronómicos. Donde de golpe hay mucha gente que tiene contacto con comida. Con, no sé, con grasa, con mayonesa, con lo que sea. Entonces, estas son ideales porque si hago una gaza de ruina. Son más fáciles de reemplazar. Son mucho más baratas. Y renden bastante bien para trabajar en lo que es la magia en bares y restaurantes. Así que de estas vamos a ponerle un puntaje. Del 1 al 10. Voy a poner un 8.50. 8.50. Ahora llega el turno de las Royale. Estas que están acá. Las llegué a pagar unos 200 pesos argentinos. Esto vendría a ser como un dólar actualmente en Argentina. Y estas también son chinas. Estas Royale que están aquí. En lo que es 11. Están un poquito más baratas. Lo que pasa es que... Aquí les voy a contar. Para los que no son de Argentina. 11 es un lugar donde vos vas. Y generalmente te venden todo por mayor. O algunas cosas no. Pero que tienen excelentes precios. Y tienen todo más barato. Muchas cosas que importan. Que se traen de China y de otros lugares. Las conseguís en 11. Y en este caso. Vienen dos barajas. Color rojo y color azul. Vamos a abrir alguna de ellas. En este caso las azules. A primera vista. Ya podemos apreciar. Que... Mira. No sé si se llega a ver ahí. Pero aún quedan residuos del corte. Hecho por la máquina. Por la cuchilla. Así que... Ya nos hablo un poco de la calidad de eso. A ver. Tienen un olor a imprenta. Aroma, viste, como a libro nuevo. Vamos a ver cómo son. Porque no las conozco. A ver. Mira cómo es el comodín. Qué extraño. Mira esa sonrisa. El dorso deja... Está bien. Deja bastante desear. Son muy finitas. Son muy delgadas. ¿Sí? Para que lo vean acá. Son bastante delgadas. Vamos a ver entonces cómo deslizan estas cartas. Bueno. Acá lo están viendo. No desliza nada. No lo hago a propósito. Sino que estoy acá extendiendo como hice con las demás cartas. Y estas... La verdad que no extienden para nada bien. La verdad que están bastante... Bastante duras. Es decir, son blandas, pero a la vez se traban. No sé. Son raras. La verdad que estas no las recomendaría para nada. Si querés hacer magia, olvídate porque esta calidad es malísima. Para jugar al póker también, pero lejos del agua. Porque esto se moja una vez y se desarma. Es un papel. Se arruina de por vida. Así que, para hacer magia, estas no van. Seguimos entonces con otra de las playing cards que están aquí. Mirá lo que es esto. La verdad que la caja estaba destrozada, por lo cual... Mirá, estaban 180 pesos. Esta era la última que quedaba. La señorita que me atendió me la cobró un poco más barato. Creo que 130 pesos. O sea, 50 pesos menos. Y vamos a ver entonces cómo son por adentro. Tienen un diseño distinto. Mirá. Fíjense. Tienen como unos payasitos y unos carruajes ahí. Pero al tacto se sienten mucho mejor que las Royale que habíamos visto antes. Y son bastante ligeras, ¿eh? Lo que sí, no son fáciles de deslizar. Eso ya le resta puntaje. Es como que se pega. No sé, es una cosa rarísima. No sé cómo explicarles. Y nos viene aquí con los comodines. Mirá, piñón fijo. Pareciera que fuese la misma fábrica que las hace. Pero no sé, no sé. Vamos a confirmarlo luego. Bien. Vamos a ver entonces cómo deslizan. La verdad que son incómodas ahora que las tengo en mano. Y vamos a ver el deslizamiento de las cartas de estas playing cards. Ya están arqueadas así como levantadas para arriba. No es muy buena señal. No, mirá. Se corta la cinta. No avanza. Así que estas. ¿Qué puntaje le pondríamos? Yo creo que un tres. Estas que están aquí se llaman Jumbo Playing Cards. También tienen origen en China. Lo podemos ver acá. Pero no es real que salgan dos dólares, dos pesos. En su momento yo las pagué unos 500 pesos más o menos. En este caso aquí dice Jumbo. Pero no. Porque el tamaño Jumbo sería mucho más grande. En Estados Unidos, por ejemplo. Y en otros lugares se consiguen cartas que son hasta este tamaño. Son gigantes. Después se las voy a mostrar aquí por imágenes. Y quiero que vean lo que son las cartas. Deben ser semi-Jumbo. Son bastante duraznas. Son como medio duras al arrastre. Pero la verdad les puedo decir que estas yo ya he usado muchas para hacer shows de magia. Para dar el giro de una carta al espectador y que lo vean desde lejos. Y la verdad que funcionan bastante bien. Si las querés para un ratito para que el público, en este caso, si así es magia, saco una carta en algún momento, se la muestre a todo el mundo y estén todos felices, se va a ver bien. Y para eso sí nos sirve. Vamos a ver entonces cómo deslizan en mesa. Al parecer deslizan bastante mejor de lo que yo esperaba. Pero aún así tienen una calidad intermedia. Para lo que vamos a usar, en este caso, esto no creo que lo utilicen ustedes para jugar. Pero si lo usamos para hacer magia, vamos a ponerle en este caso un... 750. Y llegó el momento de una de mis cartas favoritas. Que son las Casino. En este caso las Lobito. Vamos a verlo por acá. Tienen unos lobos de mar. ¿Sí? Directamente. Esto es como si tuviésemos... Nos transporta a la Rambla de Mar del Plata. Mirá. En este caso las tengo yo en color azul. Pero también las tengo en color rojo. Vamos a chequearlas aquí directamente. Y a los palos. En este caso es un tamaño parecido a lo que es el Bridge. ¿Sí? Son más pequeñas que las cartas originales de póker. Pero la verdad que están bastante buenas. Y vamos a ver entonces cómo deslizan. En mesa. La verdad que son cartas bastante nobles. Al inicio lo que sí les tengo que contar es que hacen mucho ruido. Porque pareciera que estuviesen plastificadas de más. Es decir que se van a encontrar con esto. Pero al momento que las vayan utilizando. Las vayan ablandando. Y las vayan trabajando. Las cartas te prometo que se transforman en una maravilla. Están buenísimas. Y si te gusta la cartomagia. Son bastante buenas para hacer lo que hacemos con las Bicycle. Pero eso sí. Tenés que trabajar las cartas para que se acostumbren a tu mano. Al tacto. Y tengan un mejor rendimiento. Así que a estas me han sacado de apuros varias veces. Entonces vamos a darle un 8.50. Llegó el turno de las Aviator. Las Aviator son de mis favoritas. Venden a ser como la versión posta. De lo que serían las Hachazo. Lo que pasa es que estas cartas son en realidad para jugar al Bridge. El Bridge es otro deporte. Por ende son cartas más pequeñas que las cartas de Poker. Y sirven mucho para cuando empiezan los niños a hacer magia. Porque tienen las manos más pequeñas. O para magos que tengan manos más pequeñas. Para que puedan utilizar este tipo de brajas. En este caso. Estas son cartas que ya están usadas. Pero quiero que vean como son los dorsos de las Aviator. Y las caras. Venden a ser como cartas Bicycle. Y casi tienen calidad Bicycle. Nada más que son más acartonadas. No tienen el Air Cushion. El famoso Air Cushion. Que es el colchón de aire. Y tienen unos dibujos bastante interesantes. Bastante bonitos. Esta vamos a ver como desliza. Recuerden que esta tiene un montón de años de uso. Pero aún así. Se siguen comportando casi como el primer día. La verdad que si. La super recomiendo. Y vamos a pasar entonces. A otra de las cartas que tenemos para revisar. B. Estas B. No son las B clásicas. Sino que estas B. Se consiguen generalmente. En casinos. O en lugares que venden. Las cartas que los casinos ya utilizaron. Quiero que vean que tiene diferente. Ven que tienen acá. Una etiqueta. Que dice Date. Es decir. La fecha. Y también. De que juego. De mesa es. Y demás. Y una pequeña ventanita. Estas cartas. Vienen ya abiertas. Porque son usadas. Pero son siempre mucho más baratas. Que unas cartas. No. Generalmente. Generalmente. Y la verdad que son bastante nobles. Estas si. Lo que tienen. Es que son de la misma fábrica. Que hace Bicycle. Es decir. Estas cartas son especiales. Para hacer todo tipo de florituras. O también para juegos de mesa. ¿Si? Quiero que vean que también son de Index Jumbo. En este caso. Y el color. En este caso. Esto. El rojo es como un bordeaux. No sé cómo explicarles. Es hermosa. Pero que hicieron las B clásicas. Que son las de marca de la abejita. Tendrían así como el cuadriculado. Acá les voy a mostrar un ejemplo. De lo que les digo. En este caso. Estas vienen con abejas. En su dorso. Son increíbles. Vienen con las abejitas. Y vamos a ver entonces. Cómo deslizan. ¿Si? Fíjense. La verdad que. Es. Una delicia manejar este tipo de cartas. Porque son bastante cómodas. Y yo. Las usé durante mucho tiempo. Las usé para hacer magia. En diferentes eventos. No esta en particular. Esta está nueva. O prácticamente nueva. Y las pagué. Muy baratas. En este caso. Las compré en México. En un congreso. A lo que sería plata de Argentina. Hoy. Digámosle. Que sería como unos. 500 pesos. Aproximadamente. Que sigue siendo barato. Y ustedes por ahí me dirían. Bueno Gonzalo. Pero hay muchas más cartas en el mercado. Algunas que no viste. Algunas que yo tengo. De todas las cartas que vos tengas. Déjame algún nombre. Si querés que compre alguna. Y hacemos una segunda parte del video. Y en este caso. Contame. ¿Cuál es una marca? Mandame una foto. Podés etiquetarme en. Arroba Mago Braco. Acá en Instagram. Y mandame la foto de las cartas que vos tenés. Que son cartas chinas. Y contame. ¿Cómo es tu experiencia? Esto también apareció en el video. Recién cuando se lo mostré. Esto dice Big Deal. Estas no son cartas. Y es increíble pues. Un anotador. Mirá que lindo. Esto es una curiosidad que les estoy mostrando. Es un anotador que parecen. Cartas por detrás. Y por delante. ¿Si? Tienen autoadhesivo. Entonces se pueden pegar también. Uno puede escribir una nota cualquiera. Y. La sacas. Y la dejas pegada. Y dejas un mensaje. ¿Qué te parece? Y dejamos lo mejor para el final. Porque claro que si. Llegó el tiempo de Bicycle. Bicycle. En este caso. Lo que son las standard. Si. Las cartas standard. Van a ser como la segunda generación. Después de las Rider Back. Que estas también han sido un regalo. En este caso de mi amigo. El mago Gastón Pochat. Que por cierto. Voy a estar subiendo un video. Y seguramente vas a ver la etiqueta por acá. De cómo abrir una baraja Bicycle. Gastón tiene su propia versión de video. Subí a YouTube hace muchos años. Yo le encontré algunos detallitos más. Así que creo que pueden ser interesantes para sumarlo. Así que vea. Vayan a ver los videos que les voy a dejar por acá. Todo amante de la carta magia. O en este caso. De quien juega al poker. Conoce las cartas Bicycle. En este caso. La línea standard. Son bastante suaves. Nos permiten un gran manejo. A la hora de abrir un abanico. Y pedir al espectador que tome una carta. Por ejemplo. Si. Son bastante prácticas. Y acá en la caja figura. Que dice un Air Cushion. Eso que dice Air Cushion. Es lo que llamaríamos como un colchón de aire. Que es esto que está aquí. No creo que se llegue a apreciar en la cámara. A ver si da luz. Ahí está. La luz se ve. Pero la carta tiene como una textura. Que al tacto se siente enseguida. Ese pequeño colchón de aire que estamos hablando. Donde la carta cuando apoya. Es mucho más cómodo. El sostenimiento. Y también el deslizamiento de la misma. Vamos a ver entonces. Cómo se comporta en mesa. Bien. Baraja Bicycle. Excelente. Te digo que esto es un placer verdaderamente. Cómo trabaja esta baraja. Es una delicia. La verdad que es súper recomendado. Para poder hacer magia. Y hacer de todo un poco. Como para que podamos divertirlos. Inclusive para jugar al póker con amigos. Es una excelente opción. Recordemos que esta edición. Se le dedicamos exclusivamente. A lo que son las cartas de póker. Pero si querés una versión en baraja española. Avísame y las estaremos preparando. Entonces vamos a poner un puntaje a las cartas Bicycle. Estas para mí verdaderamente se merecen un verdadero 10 de 10. En comparación con las demás. Son mucho más prácticas. Son mucho más cómodas. Y obviamente que son mucho más caras. Comparando con estas chinas. Tenemos una relación de. Estoy hablando de lo que es Argentina. En Argentina. Una baraja de estas. Estas playing cards chinas. Tienen un valor de 1 dólar aproximadamente. 1 dólar 50. Y estas cartas tienen un valor de aproximadamente 5 dólares. Actualmente. Lo que es el cambio de hoy. Cuando en realidad en Estados Unidos. Se consiguen por 2 dólares 50. A veces más. A veces menos. Pero depende también de donde las compres. Y donde las consigas. De todas estas cartas que estuvimos viendo. La gran mayoría sirven para hacer magia. Pero también depende. Ojo. Ojo acá. Depende mucho de la mano del mago. Es decir. Que a mí me han prestado cartas. Demasiado busadas. Viejas. Arruinadas. En condiciones pésimas. Y he hecho verdaderos milagros. Entonces. Como les decía. Según el mago. Hay cartas que pueden resultar mejores o peores. Obviamente que si sos mago profesional. Y tenés que hacer un show de magia. Si o si te recomiendo Bicycle. Y como en segunda instancia. Posiblemente las playing cards. Las que son las chinas. Pero. Hasta ahí no más. Si. Hasta ahí no más. Pueden ser algunas que te gusten. Marca. No sé. Casino. O algunas otras. Pero te recomiendo que seas profesional con tu público. Que seguramente te lo van a agradecer. Y. Si sigues mi consejo. También. Seguramente luego me lo vas a agradecer. Entonces. Ahora les voy a compartir. Lo que es mi ranking personal. De lo que son las cartas. En primer lugar. Indiscutible. Pero esta está fuera de concurso. Tenemos las Bicycle originales. Y. Son los redobles. Porque tenemos el tercer lugar. Tenemos las. Hachazo. Las hachazo yo las pondría en un puesto número 3. En este caso. Seguidas por las. Casino. Que son excelentes también para hacer magia. Y. El primer puesto se los lleva. En este caso. Las playing cards. Que son estas cartas chinas. Que son bastante nobles. A la hora de trabajar. Como les decía. Con cualquiera de estas tres. Te aseguro que tu magia. Va a estar bastante buena. Si tenés buena técnica. También. Ayuda. Si tenés buen manejo de cartas. Con cualquiera de estas. Vas a poder hacer milagros. Y si es para el cardistry. Creo que. Vendría a ser mejor esta que está acá. Que cualquiera de estas dos. Pero también depende mucho. De la habilidad. Y la ráquiga que tengas. Después. Para jugar al póker. O al bridge. Todas sirven. Contame. ¿Cuál fue la baraja que más te gustó? Si alguna te llamó la atención. Y cuál te comprarías vos. Para aunque sea tener. De recuerdo. Tener de colección. En algún estante. En alguna repisa. Y para usar de vez en cuando. Espero que te haya gustado. Si te gustó. Deja un comentario. Un me gusta. Y compartilo con todos tus amigos. Nos vemos pronto entonces. Hasta el próximo video. Te dejo acá con dos videos. Para que puedas ver. Que sea magia. Nos vemos en la próxima. Gracias.